Partido entre el Tiana y Villasaradal B, con el resultado final de 0-2 favorable Villasaradal. La primera parte fue dominio absoluto de Villasaradal, sobre todo a partir del minuto 20, donde tras la expulsión del defensor del Tiana se quedan ellos con uno más y en la misma jugada de córner hacen el 0-1. La primera parte aún puede tener una ocasión más clara el Villasaradal, pero nos vamos al final de media parte con 0-1 en contra. La segunda parte, con un jugador menos, el Tiana es superior al Villasaradal, tiene el dominio del juego y del balón, pero no consigue crear ocasiones claras de gol. En el minuto 70, una contra del Villasaradal acaba en penalti por manos y expulsión del otro defensor, que el penalti es fallado, y el Tiana se queda con nueve jugadores. Todos los últimos 20 minutos con nueve jugadores, seguimos siendo superiores al Villasaradal, y fruto de ello tenemos un par de ocasiones clarísimas, pero que no acaban de entrar. Y nada, en una contra, falta tres minutos, pues Villasaradal sentencia partido con 0-2. Y nada, quizás por esfuerzos de unos y otros, el resultado justo habría sido empate, pero bueno, al final se llevó partido Villasaradal por 0-2.